Nosotros en vivo, ¡Ruby Pérez! ¡Ruby Pérez! Nosotros en vivo, 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 ¡Ruby Pérez! Y me olvidabas tú, tú, tú Lo bendiste que al volver No serían sentidos nuestros besos Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Que fuiste a terminar con él De viaje sin regreso y por eso Tú, 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 tú No quiero ya de tu recuerdo Que capaz de romper no pierdo el más Y también el perro No deje ir quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Guardaba flores en mi arroz Y se marchitaban de cansanción En esperar de la ocasión De que un día estarás por mi cuarto Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Lo bendiste que al volver No serían sentidos nuestros besos Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Que fuiste a terminar con él De viaje sin regreso y por eso No, 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 no No quiero ya de tu recuerdo Que capaz de romper no pierdo el más Y también el perro No debí quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Y el que se viste con lo ajeno En la calle lo destruya Ay Dios mío Te mando de la cura Y también el perro No debí quererte siendo ajena Por carácter de la pena Troqueta Así se toca Y el que apaga perro ajeno No pierde el paz Y también el perro Al que habla mentira En algún lugar se escapa Y se engaña el mismo Y sale a flote La verdad siempre El mentiroso no se le crea Aunque diga la verdad La mentira Es Madre de la envidia El homenaje más grande Que le hacen los hombres mediocres A los hombres que triunfamos Si alguien te habla mentira Por mucho provecho que te dé Hazte a un lado Y déjalo que se vaya Porque mañana te va a dar Grandes dolores de cabeza Casi siempre Cuando te hablan mentira Es por algo bueno que tú tengas Casi siempre es tu mujer Defiéndela como un león Y si tienes que mudarte del barrio Múdate si es necesario Pero créele a ella Si tú la amas Y dale tu corazón Y dile yo estoy contigo En la buena y en la mala Como tú has estado conmigo siempre Pídele perdón Si es necesario Si te hagan dudar alguna vez Dile negra Perdóname por haber desconfiado de ti De ti No he debido desconfiado Desconfío de tus amigos Y de tu alrededor Si te ofendí Perdóname Y haz de mí tu esclavo Si tú quieres Pero no te vayas Porque sin ti Yo soy como un barco a la deriva Como una brújula sin norte Todos los seres humanos Se pueden equivocar Y yo no me he equivocado En elegirte a ti Como mi compañera Para que estés conmigo En mis buenas y en mis malas En mis penas Y también en mis alegrías De aquí en adelante Te voy a hacer sentir Como la luz que más alumbra En el oscuro cielo de mi vida De aquí en adelante Te voy a hacer sentir Como lo único que vale la pena En mi vida Y si te puedo decirle Tantas cosas lindas Ya no sé Dice que brava Cántale esta canción Que fue escrita por uno De los mejores cantautores De todos los tiempos Cubano Amado y Gutiérrez Y díganle así Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí Que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa Están diciendo por ahí Que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí Que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar Las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti Que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir Pa' que no muera la ilusión Porque yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa Porque yo me vuelvo loco Cada vez que tú me miras De puro corazón Que me vuelvo por tu sonrisa Porque yo me vuelvo loco Cada vez que tú me miras De puro corazón Que me vuelvo por tu sonrisa Adiós Mi vida Si tú no me digas Pa' qué quiero yo esta vida Adiós Me voy Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad Que llega con tu sonrisa Yo sé que es mentira Loco de amor, loco Cuando siento que me miras Loco de amor, loco Me muero con tu sonrisa Loco de amor, loco Cuando siento que me miras Loco de amor, loco Me muero con tu sonrisa Oye Me estoy muriendo Por los ojos tuyos Hele, 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 hele Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Que llega con tu sonrisa Rubí Pérez Que cierre de película Por algo Este tonto corazón Sigue la tienda por ti Le digo que no lo haga Pero él se resiste a eso Él no quiere comprender Que ya lo tuestro terminó Le digo que no lo haga Pero el pobre no me entiende Este tonto corazón Sigue la tienda por ti Le digo que no lo haga Pero él se resiste a eso Él no quiere comprender Que ya lo tuestro terminó Le digo que no lo haga Pero él se resiste a eso Y si te sigo a eso Es mi corazón que me controla No soy yo que quiero No sabes mujer Y si te llamo a cada instante Es mi corazón que la tienda Dice que vuelvas Dice que vuelvas Te necesitas Mi corazón Te necesitas Mi corazón Te necesitas Mi corazón Te necesitas Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón